que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente como conocen muy bien hoy miércoles 21 de agosto comienzan dos grandes luchas importantes para estos tres equipos en esta isla desafío extremo porque hoy tendremos el encuentro por la aventura y también tendremos el desafío por el castigo así que por lo tanto estos tres equipos deben que salir a su 100% para ganar los dos encuentros más ganar este desafío por el castigo porque los equipos que pierdan este gran encuentro tendrán personas pues ahora sí castigadas y por lo tanto esto puede afectarle en un futuro a estos castigados porque recuerda muy bien que los castigos en este reality no siempre son los mismos y van a ir subiendo de nivel en dificultad así que por lo tanto pues los castigos pueden cansarlo para el siguiente encuentro o puede cansarlo para un futuro desafío porque como te mencionamos otra vez los castigos en este reality de la isla jamás van a ser los mismos porque van a ir subiendo de dificultad así que vamos a ver quién se llevará este gran encuentro si va a ser pantera si va a ser tiburones o si va a ser águilas porque recuerda muy bien que siempre águilas manda más integrantes castigados porque pues ellos en este momento son un equipo débil a pesar de que ayer recibieron a su refuerzo que fue Uriel aún así pues están todavía débiles y por lo tanto vamos a ver si Uriel les ayuda en esta competencia subiéndole los ánimos a este equipo verde porque pues si les hace falta estos ánimos para poder llevarse las glorias del encuentro por el castigo y obviamente la aventura porque pues no han disfrutado una aventura muy bien ellos así que ya veremos amigos y amigas lo que prepara para este equipo verde estos dos desafíos porque como te comentamos el siguiente encuentro va a ser por la gran aventura y el equipo que no tenga castigados y si gana este desafío obviamente todos ellos van a ir a la aventura pero si tienen castigados obviamente los que queden para este castigo no van a ir así que es fundamental si salir con todo en el encuentro más importante que es el castigo pero en fin amigos y amigas en esta ocasión a pesar de que se lleven estos dos valiosos encuentros en este momento Natalia ya mencionó que ella quiere pues acabar ahora sí al equipo de las águilas porque pues si el equipo verde es el equipo más débil y por lo tanto para tiburones pues no es competencia y por este lado como te mencionamos Natalia quiere cavar al equipo verde ya prácticamente porque pues el equipo de exploración que Samira y Natalia tienen información valiosa de las águilas porque aquí pues Aileen le dio toda esta información a estas dos personas y en esta ocasión pues quieren esta información aprovecharla al 100% porque ellos quieren pues deshabilitar a los integrantes del equipo verde para que su armonía de equipo se rompa prácticamente y empiecen a tener conflictos porque obviamente Natalia va a ir sobre Sergio Mayer que es el que es el siguiente objetivo de estos tiburones y sobre todo de las dos chicas que es Natalia y Samira así que amigos y amigas esto se pondrá bueno porque pues a pesar de que Natalia quiera cavar a Sergio en este reality y obviamente al equipo verde pues Sergio también no se va a quedar callado porque pues hemos visto bien que esta persona también responde no como uno quisiera pero pues si da muy buenos argumentos y por lo tanto él va a mencionar que si el equipo de tiburones quiere pues acabarlos pues va a ser muy difícil para ellos porque pues Sergio menciona que el equipo de tiburones no le importa lo que él haga en su equipo si él lideresa ese equipo pues al equipo azul no le interesa lo que Sergio haga con su equipo así que por lo tanto como te comunicamos esto se va a poner muy bueno en este pique entre estas personas que son Natalia y Sergio Mayer y vamos a ver quién triunfará porque a pesar de que el equipo pues de las águilas sea el equipo más débil aún así puede sorprender amigos y amigas porque nada está escrito en esta competencia porque incluso los más fuertes que ahorita son tiburones en un futuro pueden caer convirtiéndose en los más débiles en el reality así que pues vamos a ver quién triunfará si Sergio Mayer con su equipo o Natalia con su equipo porque como te mencionamos las cosas pueden dar un giro sorprendente en esta competencia de la isla desafío extremo porque pues aquí ninguno se debe que confiar pese a que sea débil o pese a que sea el más fuerte así que vamos a ver qué se vendrá entre estas dos personas porque como te mencionamos con la información que tiene Natalia gracias a Irín esta información la van a aprovechar muy bien y posiblemente en ceremonia algo va a pasar para que empiece pues ahí un fuerte enlace de conflicto entre Natalia contra Sergio pero ya veremos en el capítulo de hoy amigos y amigas y a pesar de que tengamos todo esto pues como saben todos ustedes también vamos a tener la continuación del conflicto que se estaba llevando entre Panteras contra Valeria porque pues hoy también van a surgir más conflictos y aquí pues puede ser de que ya Águilas perdón de que Panteras finalmente traicione a Valeria porque pues a Wilda mencionó que Valeria es una persona que los está traicionando porque está llevando información al equipo de Tiburones que casi no le gusta a este equipo azul recibir información de esto así que por lo tanto pues para Wilda ya Valeria ya no le va a importar porque pues como te mencionamos ella menciona que es una traidora y por lo tanto cuando tenga la oportunidad de mandarla a la sentencia para que se vaya en la eliminación lo van a hacer amigos y amigas porque pues como te mencionamos ya no la quieren en su equipo así que vamos a ver qué pasará con Valeria si seguirán los conflictos contra su equipo o ya se calman y pues ahora sí se viene una paz ahí en ese equipo morado que lo dudamos mucho pero pues puede pasar amigos y amigas así que por lo tanto siguiendo con el encuentro por la aventura y por el castigo solamente se menciona que tal vez el equipo de los Tiburones se va a llevar los dos retos así que por lo tanto si esto llegara a pasar pues ya sabemos muy bien que los Tiburones serían los ganadores del castigo y los ganadores de la aventura pero vamos a ver si esto se cumple porque amigos y amigas este es solamente un rumor que como te mencioné se puede cumplir o no se puede cumplir y con todo esto menciona tú qué te parece esto que va a pasar entre Sergio contra Natalia coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me dejo